Música Nosotros ya llevamos estudiando hace bastante tiempo el tema del ejercicio, lo bien que hace para la salud, así que ahí nació esto de tener clases de movilidad funcional. Nosotros acá hacemos clases de movilidad funcional, nuestras clases están dirigidas a restaurar la movilidad completa del cuerpo, del movimiento humano, aprovechamos lo dinámico que hacemos las clases para que la gente vaya adquiriendo hábitos saludables de vida, yo creo que eso es la gran diferencia con los otros gimnasios. Estamos acá en la hermosa comuna de Santa Cruz, en una pyme bien particular que ya ha sido asesorada a largo tiempo por nuestro centro de negocio de Santa Cruz, una pyme que se llama La Fábrica, un gimnasio que pertenece a Joana Coria, una emprendedora que trabaja con el tema del crossfit, una iniciativa muy importante que trabaja de forma integral el cuerpo, sin duda podemos ver todo como ella ha ido avanzando, como ella llegó al centro quizás con una idea, y hoy en día se ha ido formalizando ya como una sociedad, como una empresa jurídica, y ha ido trabajando en diferentes horarios acá, entregando una nueva alternativa, una nueva oportunidad para todas las personas que quieren trabajar lo que es su cuerpo y el deporte. Mira, la verdad es que yo fui por internet, que antes no sabía de nada, lo vi en internet, fui al centro de negocio y la verdad es que fue un acompañamiento bien importante, en todo porque andábamos súper perdidos. Mira, lo que más trabajamos fue en darle un valor agregado a nuestro servicio, yo creo que eso fue uno de los principales aportes que tuvimos de Cercotec, que es asesorarnos y guiarnos en ese camino. Queríamos hacer cosas con la gente, queríamos relacionado con el ejercicio, pero la verdad es que no sabíamos cómo llevarlo a cabo. Nos asesoraron para el tema de la empresa, el plan de negocio, marketing, y acá estamos. Podemos recalcar la importancia desde Joana, que llegó a nuestro centro de negocio de Santa Cruz, con una idea quizás muy diferente a la que hoy día podemos evidenciar acá en terreno, y eso radica en la importancia de la labor que cumple el centro, de poder orientar, poder canalizar esa idea de negocio, a través de diferentes estructuras, de mejorar su plan, de mejorar quizás su negocio de forma integral. Hoy día podemos ver ejecutado esta idea que ya está traspasada a través de la asesoría y el cumplimiento de nuestro centro de negocio de Santa Cruz. Bueno, como te decía, nuestras clases, además de ser dinámicas, nos preocupamos sobre todo de la buena técnica, de recuperar la movilidad completa del cuerpo, y para esto nosotros siempre estamos con dos monitores en las clases para que estén observando, para que te estén guiando y no te sientas perdido o solo. Sin duda es importante poder invitar a toda la gente que pueda acceder a este gimnasio que ha ido creciendo, ella ha ido tomando los diferentes cursos que hoy día tiene nuestro centro de negocio, se ha ido capacitando, el centro le ha ido transmitiendo algunos conocimientos que ella lo ha podido ir aplicando a este gimnasio. Hoy en día podemos ver algo, una alternativa diferente, una alternativa que obviamente busca mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de la comuna de Santa Cruz. Nosotros estamos ubicados en la avenida Rasturi, 1249, frente a la Copec de las Viñas, segundo piso, y los esperamos para que vengan a recuperar su salud.